Música Quiero que todas nuestras jueces reciban lo mejor de cada uno de nosotros porque quiero que ustedes señoras pasen acá sus mejores días Gracias a todos de nuevo A ver si no A ver si no A ver si no Mira que ya apareció Y a los pájaros y los caminos A la luna ya se me dio Que linda está la mañana En que vengo a cantarte Venimos todos con vosotros Y placer amélicos a ti Y en que placer se Nacieron todas las morenas En la fila de Bautizón Cantaron los luis, señores Y aquí en amaneciendo Y a la luz de mi adiós ¡Mil felicidades, Dorita! ¡Mil felicidades, Dorita! En la fila de Bautizón Y la gente amaneció ¡Felicidades! 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 la más grande de los días, y se hace un canto al, y se hace un panpeno, y se hace un salario y la música de sierma. Con casquines y flores, hoy me vengo a salvar, hoy por estrella de tu mar, te venimos a salvar. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo. También puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video.